Música Hoy te vuelvo a ser escondido Nuevamente en las horas me referé Hoy te pasas tanto tiempo Este ajeno es tu último encuentro La lluvia que dejas caer Así se van a latir los momentos Se volverte a tener Y yo me siento mujer en tus brazos Al mirarte pierde la razón Me volverá a dar en tu cuerpo Me abre en el mar de tu amor Siempre seré Siempre calma tus deseos Tío mal Para nunca llegar a imaginar Lo profundo de tu cuerpo En tu corazón Siempre seré La lluvia que dejas caer Si se van a latir los momentos Si se van a latir los momentos Se volverte a tener Y yo me siento mujer en tus brazos Al mirarte pierde la razón Me volverá a dar en tu cuerpo Me abre en el mar de tu amor Siempre seré La lluvia que dejas caer La lluvia que dejas caer La lluvia que dejas caer Ese soy yo Siempre Como la lluvia Llego a tu pelo Siempre seré Pero que siempre Siempre Seré tu cáncer Siempre Y por la noche Si tú no te convidas Mami Yo me desvuelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Que soy Luisito Mato El pollito salsero Que no te olvida Siempre seré Que tú serás Para mí Yo para ti Siempre Que no te vuelvas Acer de mi mente Te llevo Tres en un mes ¿Y sabes cuánto es Mami? Te voy a decir Eso es Siempre Si tú no te vuelvas ¡Ahí! Siempre Que no te vuelvas ¡Ahí! Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre, yo no te puedo morir de mi mente, te tengo presente Siempre seré, salga profundo de tu alma, de tu corazón Siempre, es que te quiere, es que te viva, es que te ama y soy yo Siempre seré, tú me recuerdas como siempre cuando no te doy amor Tú sabes que yo soy el que te da, te da, te da calor El que yo soy, el que te da calor, amor y ternura, sabes cuando es, siempre ¡Oh! 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 ¡Oh!